Hola a todos, soy Juni y bienvenidos a un video más de 8HitsR y un video más de Pokémon GO Hoy vamos a continuar con lo que dijimos ayer y hoy vamos a hacer a Entei Entei, estoy en orden de lista por si no se han dado cuenta con ellos tres Si que voy a decirles que hoy se dijo que ya está por salir una nueva actualización Así que vamos a estar hablando de eso en cuanto se sepa algo más... ¿Sólido? Porque por lo pronto lo que se sabe son las cosas que vienen en lo que publica Niantic Por cierto, hay gente que se pone súper intensa cuando digo Niantic Es un nombre en inglés Niantic 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 Pero ya, hablando en serio, la actualización aún no ha salido Y lo único que se sabe es lo que Niantic pone normalmente dentro de la descripción de que es lo que trae nuevo Así que por lo pronto no vamos a quedar sin video de eso Pero cuando se sepa algo bastante más sólido o lo que fuera Vamos a hablar Y si solo se sabe lo que está dentro de esas cosas y solo es eso el cambio Pues bueno, igual hablaremos de eso en su momento Así que bueno Entei Entei es un Pokémon muy épico No sé si sea mi favorito entre los tres No sé quién sea mi favorito entre los tres Ya algunos me comentaron ayer cuál es su favorito Igual les invito a ponerlo hoy Pero bueno, Entei es un Pokémon 244 Que tiene máximo CP 3377 Que es el sexto Pokémon de todos, todos, todos Los que están ahorita contando Kanto y Yoto, obviamente Con mayor CP dentro del juego Entei tiene un ataque base de 265 Defensa base 176 Y resistencia de base de 230 Resistencia, curioso Que si están dando cuenta Esto está en español Y es un pequeño paréntesis que voy a hacer Es resistencia Aquí sería mejor poner tal Bah, sí, es que Esa es tamina Pero entiendo la resistencia Entiendo por qué poner resistencia Y no poner vida O puntos de salud O algo así Porque no es exactamente eso En fin Lo que estoy diciendo Es que es porque TheSilfRoad Ahora está también en español Ahora se puede Consolverlo en TheSilfRoad.com TheSilfRoad.com Este Hay una opción de ponerlo en español Así que cosas como esto O los ataques Y los ibis Y así Pueden ir a hacerlo Y todo está en español Así que Un mejor aún servicio De lo que ya era antes Así que Muy bien TheSilfRoad Este Como ven Es un Pokémon mucho más enfocado En el ataque que Raikou De hecho Raikou tiene más defensa base Que él Así que él es un Pokémon Que es mucho más desguerrador En términos de atacar un gimnasio Igualmente que Raikou lo era Pero él todavía lo es un poco más A que A bajar A defender Perdón Un gimnasio Así que no es necesariamente Una Máquina defensiva Pero sí que Tiene la misma cosa Que Raikou Que es que es muy No es pared No llega al grado De lo que llamamos nosotros Como tanque O algo así Pero es como un tanquecito Tiene bastante defensa Y tiene bastante resistencia Como para poder Aguantar buenos golpes Y aún mejor Durar más tiempo Y dar más Y más Y más De esos golpes fuertes Que sí que da Y eso es lo que vale Muchísimo De los De los tres perros Legendarios De hecho Es el Pokémon Con mayor DPS De los de tipo fuego Eso contando a Moltres Y que Moltres también Es muy muy fuerte Y tiene muchas Tiene muy buenos stats El problema La diferencia recae La situación La diferencia recae En justamente esto De lo de tanque De lo de tanque De lo de tanque que tiene Entei En comparación a Moltres Porque Moltres Es muy fuerte Pero no es tan tanque Al ser más tanque Resiste más tiempo Golpea más veces Hace más daño en general Al oponente Y eso es brutal Entei puede prender Los ataques rápidos Colmillo ignio Y giro fuego Y los ataques de carga Lanzayamas Llamarada Y sofoco En este caso El mejor set de movimientos Para Entei Es un giro fuego Y este sofoco Si no Giro fuego Y lanzayamas Que si bien Lanzayamas Tiene 39.8 DPS Y en comparación A Llamarada Por ejemplo Que tiene 41.7 La manera en la que Cargaríamos Lanzayamas Es más rápida Más efectiva Mejor dicho Que en la que Cargar Llamarada Ahora Quiere decir que Si tengo un Entei Con Llamarada Y Colmillo ignio Por ejemplo Estamos mal No Porque afortunadamente Todos los ataques Tienen el bonus Stab Así que tenemos Ya ese extra adicional Además que tiene Un muy buen ataque En general Y eso puede Eso le pone Como muchos parches A ese tipo de cosas Y ayuda que A pesar de que Tal vez no tengamos El mejor set de movimientos Siempre vaya a ser Un muy buen Pokémon En términos generales Hasta sin tener Los IVs perfectos Puede ser muy Rompedor de traseros Pateador de traseros Ahora En términos de defensa Buscaríamos tener El mismo set de movimientos No estamos pensando En ningún set de movimientos Diferentes Pero Este set de movimientos Para que te hagan Un poco más una idea Con las cosas Que existen actualmente Sería más cercano A algo Como un Raid Por ejemplo Con bofetón de lodo Y terremoto Que eso es información De Pokémon Go Hop Por cierto Este extra Que estoy agregando O este Cola de hierro Y triturar De Tyranitar Sería un Pokémon Que sería muy comparable En términos de la defensa Que aporten Que aporten Y del daño Que hacen al oponente Cuando se les enfrenta Así que sería muy similar A esa situación Lo que no lo pone En ninguna posición Mala en absoluto No es Blizzy Pero Nadie es Blizzy Pero bueno Eso es todo Con Entei Si les gustó El video Recuerda En like Comentar Y suscribirse Un pequeño extra Que les voy a decir En este momento Solo para que lo sepan De una sola vez Para el juego Que es algo De lo que quiero hablar Probablemente mañana Pasado mañana O tal vez en un video extra Que haga en estos días Es que se aumentó El porcentaje De salida De ítems evolutivos Así que Es más probable Conseguir un ítem evolutivo De las Poképaradas Gracias a ese cambio Así que Les invito totalmente A ir a Poképaradas Como locos Y conseguir todos los ítems Que puedan Y aprovechar Porque siempre es bueno Aprovechar en esas cosas Así que Es todo por ahora Ahora si Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós